Preparándonos, felices porque la verdad que Salte como siempre respondió bárbaramente. Montón de juguetes, grandísimos, así que estamos añadiendo papel porque realmente son muy grandes y no nos alcanza el papel. Pero felices, sí. Y trabajando para la semana que pedimos que la gente se comprometa y bueno, nosotros debemos ser los primeros, ¿no? Vale. ¿Hasta cuándo sigue todo esto, Liriana? ¿Toda la donación o acercamiento de juguetes? ¿Hasta cuándo lo pueden hacer los vecinos? Y hasta el 6, el 6 festejamos, ¿no? 6 y... 5, vamos a pedir un día antes. Sí, sábado, viernes 5. Viernes 5 más o menos para... Sí. Bueno, ¿y la distribución cómo tienen programado hacerla después? Bueno, y nosotros tenemos programado para esa semana, el lunes, al mediodía, los invitamos a todos. ¿El lunes? El lunes primero, el lunes este que viene, a las 12 del mediodía los invitamos a todos a colgar, a ver cómo colgamos la bandera en el balcón municipal. Y nos van a acompañar Daniela Basílico y Sebastián Lepeyú con una canción en teclado, tocando una canción. El miércoles a las 8 y media... Miércoles 3. Miércoles 3 a las 20, 30 horas, una charla en el Salón Blanco sobre prevención de adicciones, que la dará Maximiliano Verón, que es Terni con prevención de drogadependencia. El jueves 4 a las 20, 30, otra charla en el Salón Blanco también, que la va a dar el doctor Valenzano. Y es sobre un estudio que él hizo epidemiológico de las adicciones en Salto y también cómo llegan los adolescentes a las adicciones. Después del viernes, a las 10 de la mañana, los invitamos en la escuela agropecuaria, vamos a poner una... Viernes 5. El viernes 5. A las 10 de la mañana, en la escuela agropecuaria, van a poner una placa con el nombre de Rubén en el Salón de Video. El sábado 6, de 2 a 5 de la tarde, en el parquecito donde pintamos el mural, en el parquecito del barrio de Rubén. Vamos a hacer juegos, bueno, vamos a festejar el Día del Niño y a repartir todos estos juguetes. Y el domingo cerraríamos la semana con una misa a las 19 horas en parroquia San Pablo, que es cuando se cumplen los dos años de la muerte de Rubén. Domingo 7. Domingo 7 a las 19 horas. Bueno, a seguir trabajando entonces. Bueno, y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ayudan y a todos los que nos ayudaron y a todos los que se van sumando. Bueno, así que muchas gracias. Bueno, gracias a decirle a López. Vos vas a aparecer en todos estos actos que nombramos, ¿no? ¿Vas a estar? ¿Cómo que no? Ella va a estar disfrazada de fachazo. Ah, va a ser una de las fachacitas. Una de las fachacitas. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias!